¡Suscríbete al canal! Y empezó, o sea, se sienta en la silla, empieza el escáner y de repente aparecemos en estas instalaciones y que parece que está todo abandonado y hay robots siniestros, bueno siniestros, no sé, porque no me han hecho aún nada, pero da muy mal rollo. Y hemos cogido una especie de aparatito para poder acceder a los sitios y estamos ahora por esta parte, no sé ni lo que tenemos que hacer ni nada. Es que me da muy mal rollo por cuando pasa esto, es que hay un robot o algo cerca, o va a pasar algo. ¿Por qué? Ah, vale, porque tiene electricidad, igual no debería haber pulsado, pero... No, pues sí, todo estará bien, pero a mí me da un mal rollo que te cagas, los sonidos y todo. Vale, y esa encima ni se abre. ¿Y esto? Ay, se ha cortado la electricidad que había. ¡Qué fuerte! No sé qué será eso, pero bueno. Vale. Bueno, estos conductos creo... Creo que me gustan porque se supone que por aquí no puede pasar nada, son zonas seguras, así que... Por aquí voy más relajada. Aunque se oye un... Hay sonidos un poco agradables. Vale, vamos a ver a dónde nos lleva esto. ¡No me jodas! Espérate, que yo creía que esto era seguro, como tipo Devil Within, en los DLCs, cuando vas con Kidman y entras en estos conductos no pasa nada. O en Outlast también, cuando subes... Cuando subes en estos conductos no pasa nada tampoco, joder, si aquí te aparece algo, ¿cómo vas a oír? Si no puedes ni correr. No, no puedes correr. Ahí está, ¿no? ¡Ah, no va! Dios, seguro que está en el otro lado. ¡Ah! Madre mía. Seguro que está por ahí. Seguro que está por ahí. ¡Oh, es ese! Vale, ahí guardado. ¡Uf! ¡Uf! Espérate, hay que mirar bien, ¿eh? Madre mía. No me mola. No me mola. No me mola. Se mueve eso. La puerta es... A ver, ¿dónde va esa puerta? Estación de control, vale. Una nota. Noto que es el escape de gel. ¿Por qué se pone así como si hubiera algo? Noto que es el escape de gel estructural. No se puede confirmar su efecto en guau. El problema ha sido... Comunicada a la ingeniería, a la ingeniera, vale. Lo que no sé yo es si cuando estás leyendo cosas de estas es... Señal de radio bloqueada, NG es suficiente. Creo que no, ¿no? Ah, vale. Lo siento. Tengo que hacerlo, no me ataques. Lo siento, señor. Secuencia de arranque manual. Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Yo creo que sea cuando llega el amarillo, ¿no? Vale, no, no. A lo mejor tiene que llegar todo. Vale, vale, espérate. Vale, vale, tiene que ponerse en verde. A ver. Comunicaciones en conexión. No me gusta ese sonido. Puertas cerradas. Vale, abriendo. Es que los sonidos de... Lisboa, Portugal, Cádiz, España, Delta, Celta, Lambda, en línea. Y, ¿qué hay que hacer? Ah, ¿qué es? Ah, ¿qué es? ¿Qué haces? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hé, ¿hé? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué pasa? Vale, muchas gracias por tu genial ayuda, logro desbloqueado respondiendo a la llamada, bye Ah, vale, vale, que se ha desbloqueado ahora el acceso a la puerta y a ver esto A ver, ¿se puede hacer nada aquí? Ah, vale, eso es para la silla, vale Ah, yo no quiero ir por ahí Vale, pero no me es de mucha información esto Vale, bueno Vamos a ver Guau, guardado Vamos a mirar un poco el lugar No, esto está atascada ¿Dónde tenemos que ir? A ver ¿Y por ahí no se podrá saltar? ¡Ay! Yo quería saltar Oh, Dios mío No, no, no No te muevas ahora Oh, Dios mío Oh, a ver He salido de aquí De verdad, tengo corazón Ah, vale Joder Joder, no se puede entrar por ahí Vale, está ahí, está ahí Oh, como venga para acá Estoy súper jodida Cuidado Cuidado Oh, perdona Perdona, yo no hablo mucho Ni nada Tengo una tensión Ahora mismo en el cuerpo Que no os podéis ni imaginar Ay, que no puedo pasar por aquí Ah, vale Por detrás Ah, vale, vale Corre, corre ¿Qué haces, melón? Ay, calla Que viene, que viene, que viene Que viene ¿Y ahora qué? Corre Ay, me va a pillar, me va a pillar Por aquí no puede subir Hijo de la gran puta Espérate Dios Es que me pongo muy nerviosa Lo pasó Me va a matar Me va a coger Me va a coger Dios Espérate Tengo que pensar En un plan de huila Joder Yo quería subir por la escalera ¿Por qué se tiene que Joder? Wow Ah, que yo pensaba Que había sido él Ah, está ahí Vale, vale Está ahí Vale, es para que no venga Hacia acá ¿Y esto? Vale, vale, vale Oh, bien, bien, bien Vale, vale, vale Oh, bien O sea que ahora se ha quedado abajo Supuestamente, ¿no? Buah, qué tensión Y es el principio del Ya hemos 12 minutos Del capítulo 2 O sea, el principio del juego Madre mía Cuando estemos casi al final del juego A mí me da algo Es que ya lo digo Me pongo súper nerviosa Vale, vale, guay Ah, madre Uf, bien Bien, bien Pero tampoco me puedo relajar mucho Porque 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 Vale Puede volver a A ver Vale, vale Creo que tendré que hacer algo Para poder Poner ahí, ¿no? Mira, otra cosa de estas Vale Vale ¿Y esto? Oh Vale No tenemos A ver, ¿a qué? Iniciando proceso de bloqueo Comprobar el terminal Para ver más detalles No, no Es que no podemos meter No tenemos Joder Es que se oyen cosas Que no molan Vale Vale Es el libro de El libro de Amy No me molan los sonidos Amy y Carl Bueno Ah, mira Por ahí sí que se puede Vale Esto es como una habitación Chiquitita, ¿no? O sea, por aquí no va a venir Nadie Nadie No 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo mismo he pensado yo del bicho... Por aquí no se puede hacer absolutamente nada. ¿Y para qué entramos aquí? Ah, bueno, para ver el recuerdo ese. Ahí hay otra. Y ahí hay otra. Vale, esa es la de las máquinas y esta... Me da mal ruido eso, un pasillo largo. Vale, no se puede hacer nada aquí. No soy Amy. Estos robots son buenos, ¿no? ¿Está hablándome a mí? O sea, ese es Kat, pero si es un robot. ¿Estás humana? ¿Qué? ¿Dónde mi cuerpo me dio cuenta? Yo intento hacer un misterio. Sí, soy humana. ¿Tienes? Mi nombre es Simon. ¿Tienes algo de este lugar? Oh, ¿tienes? Eso, eso nos hace un poco menos raro. Mira, estoy obviamente enfermo. Si ves alguien más allá de aquí, decirlesles donde estoy. No te preocupes No te preocupes O sea, que este tío se piensa que es un humano y es un robot. Nosotros lo hacemos todo el tiempo. Los robots son demasiado en el camino para lidar con algunas cosas. Intuición no crece en los niños, ¿sabes? ¿Puedes quizás se caer en el robot alguna vez? Tu mente está muy cortada para el helper, pero... ...meh, muy cerca. Escucha, no quiero te alarmar, pero creo que podrías estar en el robot. Te digo, haz tus ojos fijados. Estoy aquí, veo ambas mis manos, ambas mis pies. Cuando estás en el remoto, todo lo que ves es como un envío de la unión de la ayuda. Tu cuerpo está completamente fuera de la imagen. Me parece que no. Vale, ya os acabo la conversación. ¿Y esto? Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Ay, que me atasco. ¿Eso de ahí estaba? Ah, sí, vale, 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 sí, sí, sí. Esa habitación que me da mal rollito. Es un pasillo largo. Y vibra. Típico lugar para esconderse. Y esto, espérate, espérate, espérate Vale Dad la vuelta, hemos seguido para que siga funcionando, no jodéis Lo de Carl no fue culpa mía Vale, creo que eso es una mala idea, ¿verdad? ¿Lo hemos jodido? No me mola, eso es un nido Vale, vale, para que no entre... para que no entre agua Falta uno, ¿eh? A lo mejor sí que tenía que desconectar eso, ¿eh? Para poder entrar a lo mejor ahí, ¿no? Y creo que sí que tenía que desconectarlo, ¿eh? Lo siento, amigo Tengo que desconectarlo Lo siento Lo siento Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No, no sé, no se puede entrar aquí Es que yo pensaba, porque mirad, ahí hay otro Se tiene que poder entrar de alguna manera Nera Ah, este es Carl La identificación de Carl 0722 0722 Ah, la clave No sé ¿Qué? Ah, sí No, eso es No, no, no No sé No, no 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 Vale, era 0722, vale. Lo siento, lo siento. Ah, y teníamos que entrar también ahí. Vale, ¿aquí? 0722, vale, 0722, aceptar, aceptar. Vale. No, no, a ver. Vale. Ah, vale, a lo mejor es en el otro ordenador. Es en este. Vale, 0722. No, así. Ah, mira, correo. Oigo los gritos, no me mola. Se ha asegurado la producción de energía. Hemos sellado a las fábricas para mantener la planta en funcionamiento. Todos los sistemas superfluos han sido desconectados. Si alguien tiene que regresar alguna vez, que sepa que el regulador de flujo de energía está colgando de un hilo. Si le das al interruptor, probablemente no habrá vuelta atrás. Nos vamos de aquí, cal. Vale. Ay, que no lo envió. Mira, ya está moviéndose otra vez. Me cago en la leche. Vale. Vale, hemos activado el control de flujo, almacén y centro de comunicación. Vale, otra vez. Jepa de actualización, Adams, Jane. Amy. Técnicos de mantenimiento de campo. Reparadores. Cal. No, mira, vamos a dejarla abierta. ¿Para qué voy a cerrarse si yo la dejo abierta por si luego no me acuerdo de la clave y ya está? Vale. Mira, ahora sí. Y a lo mejor ya hemos abierto también la otra. Ahora, ahora te vuelvo a abrir. Ah, vale, que la luz ha encendida mejor. Breve introducción a la caja negra. Esta caja negra es un instrumento de precisión diseñado para comprobar su estado general. Mide una amplia gama de datos, desde la temperatura corporal hasta la actividad de las ondas cerebrales. Esta información se envía de manera constante a la unidad de patrulla de FATOS 2. Wow. Para que la estación pueda proporcionar el clima adecuado en cada situación, para lograr un rendimiento óptimo. Siga todas las instrucciones del autoinyector para asegurarse de que el implante está correctamente colocado. Vale, espérate. Vale, por detrás no hay nada. Vale, creo que no hay nada más por aquí. Vale. Lo siento. ¿Y va esto ahora? Sí. Vamos a dejarlo abierto, pero yo creo que tengo que ir a la otra, ¿no? Voy a mirarlo, si no me vuelvo. ¿Veis? Está abierta. Es que yo creo que tengo que activar esto. Lea esto. Hemos forzado el sistema. Si activas la palanca ya no habrá marcha atrás. Tienes que estar muy convencido. Pues no lo sé. O sea, es que no tengo ni idea, pero me imagino que tendré que hacerlo, ¿no? Pero, eh... Creo que es así, ¿no? Sale un guardado. Oh, my God. Oh, my God. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Wow! ¡No, no, no! No te hagas tanto, tonto. No, me cago en los putos controles. Me cago en la mierda de controles. ¿Dónde está? Joder, solo tengo que subir, ¿no? ¿Voy yo a abrir? Y es que no me vea, please. Oh, chaval. Es que es muy tenso. Es que se me pone el corazón en un puño como si me lo estuviera destrojando en estas situaciones. Detectados, daños, dañados. Vale. Ah, vale, a ver. Josie, ¿cuál es el evacuado? Tenemos todo lo que necesitamos para mover. Pero no podemos dejar la planta sin supervisión. Adams decidió dejar a Amy, Sara y Carl Sunker para ejecutar el proceso de automatización. Y yo creo que están contentos de eso. Solo quería que te dices, que estamos en el horario y hablaré con ti mañana. Bien, voy a pasar el volante. Josie, ¿están ir para un evacuado, ¿no? Sí, lo haré. Quiero presentarte a Amy y Carl. Yo creo que Amy y Carl, no sé, serían a lo mejor, estarían muy unidos o algo. No sé, hola, Data. Absalon, ¿qué tal? Podemos usar direct contact con Hebert, o sea, el ingeniero de la ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Hola? ¿Peter, ¿estás? Sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Estamos saliendo. Solo quiero decirles que voy a cerrar el centro de la comisión ahora, así que esto es definitivamente el último que nos escucharán. Si no nos vemos en las próximas horas, enviamos la calvary. ¿Dónde? ¿Qué está sucediendo? ¿Es todavía el mismo plan, ¿verdad? Sí. Voy a ir para el shuttle y le daré directamente a Theta. Ok, bien. Voy a reunir a las tropas para una fiesta de bienvenida. ¿Qué? ¿Qué me gusta escuchar? Vale. Vale, ahí hay uno de esos. Uy, que haya salido un guardado, no me dirás que va a subir ahora, por aquí. Nueva York. Eh, desconectado. Mensaje, Jonesy. La oficina está cerrando y están evacuando a todo el mundo. Quiero decir, de parte de todos aquí, que ha sido un honor trabajar con vosotros y con Upsilon. Que vaya bien y suerte con el apocalipsis. Ven. Lisboa. Principal. Estado desconectado. Mensaje. Actualización sobre las medidas de defensa. Los últimos esfuerzos realizados por la comunidad mundial para evitar la colisión han fracasado. Factor 2 debería hacer los últimos esfuerzos posibles para hacer frente al temblor inevitable tras el impacto. Hora prevista para el impacto, las 5 y 13. Liz. América del Norte, Oceano Atlántico, Europa, África. Londres. Londres, Estado desconectado. Querida señorita Bitti... Bueno, lamento tener que informarle de que la oficina va a cerrar y ya no puede dar soporte a Upsilon y Fatos 2. Deseo aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a usted, a su supervisora Jane Adams y al resto del equipo. Son un grupo estupendo y tengo la certeza de que allá donde nosotros caigamos ustedes continuarán con valentía. Un cordial saludo, James Bloom, Director de Sistemas. Mira, Cádiz. Cádiz, auxiliar. Estado desconectado. John, sí, sé que tú tienes muchas más probabilidades de sobrevivir, pero nosotros tenemos mejores vistas. Saludo. Esto de aquí no es nada importante. Vale, vamos a hacer primero esto y luego pulsamos el botón. Ah, y aquí hay un... Ah, vale, esto es lo de las grabaciones. Vale. No me mola. No me mola. Enlace lo más roto. Se requiere entrada manual. Upsilon, Zeta, Lambda, Delta... Guay, ¿qué número pongo? Se supone que iban a Upsilon, ¿no? O Lambda. Vale. Vamos a ver a Zeta. Por aquí, creo. Por aquí. Ahí, ahí. Conectado. ¿Y si intentamos llamar a otro? ¿O qué? Entrada manual. Es que no tengo ni idea. No, eso ni lo abro ni de coña. No, es que esto solo son grabaciones. Lo único que se me ocurre... Es intentar probar otro enlace. A ver. Dos, 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 cero, tres. Dos, dos, cero, tres. Vale, por aquí. No, 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 no. ¿Y siniestros? Claro, como si fuera tan fácil, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué? 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 Yo creo que sí, cuando despertáis porque este hombre yo creo que se habría dormido o algo, se habría desmayado o estaba inconsciente. Cuando despertáis estáis en un lugar como este con robots asesinos. Es una locura. Pero está súper chulo, aunque lo pase mal. Y bueno, vamos a dejarla aquí, como ya digo, porque... Hacemos unos 37 minutillos. Esto es porque son los primeros capítulos, pero realmente no quiero que se hagan tan largos. Intentaré hacerlos de unos 30 minutos. Y lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Un besito y hasta la próxima. Ah, ¿qué es esto ahí? Cajo de la puta.